La delincuencia, la falta de trabajo y con el sueño de ganar los billetes verdes sigue siendo la esperanza americana de muchos centroamericanos que arriesgan sus vidas con tal de llegar a Estados Unidos sin importarles cuántos días y noches tengan que esperar para abordar la máquina del diablo con tal de cambiar sus vidas y la de sus familias. Esa es la razón por la cual un grupo de cinco hondureños iniciaron su viaje el pasado miércoles desde su país de Honduras cruzando por Guatemala y después la frontera sur para internarse en este municipio de Tenosique para descansar en el albergo casa de inmigrante llamada La 72 que viajan desde su país con el sueño americano para ganar muchos dólares y así mandar por su familia desde su país a los Estados Unidos. Hoy permanecen en este lugar descansando en espera de la oportunidad de seguir su viaje al norte a sabiendas que arriesgarán sus vidas al abordar la bestia endemoniada o ser asaltados o secuestrados e incluso saben que pueden ser asesinados pero primero van con Dios Todopoderoso quien es su guía y su protector en su viaje hasta los Estados Unidos para buscar trabajo de lo que les caiga con tal de ganar dólares y mandárselos a sus familiares para que mejore la situación económica de ellos. Con información de Lisandro Guerra para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Gracias. Gracias. Gracias.